Giant X le pidió permiso a Fanatic para hablar con Noah y Fanatic se lo concedió, pero no podían hacer una oferta hasta que Fanatic tuviese su ADC cerrado. Ese tema cambió el día que nosotros publicamos eso, ya que Fanatic le hizo saber a Noah que no continuarían con él el año que viene. Fanatic obviamente, sabiendo esto, ya ha empezado las charlas con los que podrían ser sus próximos a veces para el año que viene. Y una opción que está cogiendo mucha fuerza, Upset, con el que se reunirían hoy, pero que es posible que no venga solo de nuestro gran amigo Miguelito. El ex jungla de G2, Jaik, ha decidido a qué equipo quiere ir y el equipo que ha decidido para la próxima temporada jugar es Carmine Corp. Decir que Giant X ha remado como auténticos animales, es más, durante gran parte de Deal y de estas semanas, Giant X estaba a la cabeza y eran favoritos para llevarse a Jaik. Pero un último empujón en estos días por parte de Carmine Corp ha decantado la balanza para el conjunto francés. Jaik también tenía una serie de requerimientos, ha sido un jugador muy cotizado, solo ha recibido oferta por parte de Giant X y de Carmine Corp, pero también tenía interés por parte de Rogue. Algo muy, muy curioso es que si Jaik hubiese entrado en Giant X, Upset y Mikix hubiesen tenido mucha, mucha chance de ser la botlane de Giant X. Sigue la posibilidad de que Spica juegue en Giants. Ahora mismo hay dos opciones china y una europea. Gente que sigue la LVP y que habéis visto el tuit de Manute recientemente, os digo que lo que os voy a decir no es algo que esté 100% cerrado ni que esté confirmado por varias fuentes, que es lo que a nosotros nos gusta hacer. Guasones está en conversaciones con dos equipos, con uno está, según esta fuente, bastante avanzado, incluso posiblemente cerrado para una fusión con otro equipo de la LVP. ¿Es este el motivo por el que Manute se ha ido de Guasones? No lo sé. Podría ser uno de los motivos. Buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches, buenas tardes. Hoy hemos abierto un poco antes de lo común, la verdad. Hemos abierto un poco antes y no sabemos cuánto va a durar el podcast hoy. Va a ser un stream cortito. Vamos a explicar dos cosas en particular, pero sobre todo una que es un mini efecto dominó, ¿vale? No sé si estáis al tanto o estáis viendo las cosas que están apareciendo por Twitter y tal, pero vamos a explicarlo todo bien. Vamos a hablar de lo que está pasando con pelos y señales y vamos a intentar esclarecer todas vuestras dudas, incluso la gente que pueda estar en el chat. En inglés, por favor, tienes subtítulos. Clicca en el cc en la pantalla y lo puedes leer. No funciona, ¿verdad? Porque estamos streamando desde el stream de Eros. Sí, ok. Entonces, lo siento por los franceses, pero lo diré en inglés y lo diré en español, ¿vale? Lo primero de todo es, Eros, ¿cómo estás tú? Porque por fin has trabajado. ¿Cómo estás, Eros? ¿Cómo estás? Pues fatal, tío, porque me está taladrando la puta cabeza con Woló ahora y es un suplicio, pero bueno, chicos, he trabajado otra vez más para vosotros. Lo volvimos a hacer. Sin más, chicos, mi copypaste, bla, bla, bla. No leo el chat, entonces no sé qué gilipollas están poniendo, pero bueno, muy contento y vamos a hablar un ratillo de Laf Season, que ya sabéis que es lo que más me gusta. El chat está diciendo que Woló es tu padre. Sí, Woló me puede comer todos los cojones. Traduce eso. No seas malo, no, no voy a traducir eso. Eso es malo, eso es malo. ¿Hay mucha gente de Francia en el chat? Probablemente hay más gente de Francia que los españoles, estoy muy seguro. No veo ni las personas que somos. ¿Cuántos somos, Axi? Somos ahora mismo 600 y pico. A lot of French people, there's a lot of French people, and they should be expecting a lot of changes in their teams. LFL and LEC, and we can actually, do you guys have any questions maybe that we can answer right now? We will give you the news, and we will actually explain what that involves, ¿ok? But if you guys have any questions, we can actually answer them for a bit. Eros, cuando tú me digas... Dame dos, tres minutos, Axi. Podemos ir empezando. Que la gente, no sé si se ha dado cuenta la gente de por qué no está More hoy, y en vez de More le ha sustituido un plato. Pero bueno, si quieres explicarles un poco qué es el plato, el plato principal del día de hoy. El plato tiene los mismos pelos que de Coy Sevilla, básicamente. El plato que estáis viendo aquí es ceviche. ¿Alguien ha probado alguna vez el ceviche? I don't know how to say in French, in French, the plate that is showing the picture right here. It's a plate from South America, and it's God. It's so good. It's so good. ¿Ceviche? ¿Se dice ceviche? No me jodas, ¿en serio? ¿Se dice ceviche? ¿Ceviche o ceviche? Increíble, increíble. Lo que tiene el latín, ¿eh? Tantas cosas en común. Impresorante. ¿Sabes cuál es? Do you guys know, I'm going to say it in English. Do you guys know what's the most asked questions that we get? Is who is going to be the AD Carry for Fnatic. Hoy vamos a hablar de eso. Who do you guys think is going to be the AD Carry for Fnatic? Hoy vamos a hablar de eso. Porque hay un hombre que está cogiendo mucha fuerza últimamente. Y que hoy mismo Fnatic se va a reunir con él. Ok, I'm going to translate that. Fnatic is a big name. And today Fnatic is going to have a meeting with that AD Carry. ¿Ok? Eros, go. Vale, dame un segundo y lo lanzamos. Venga, vale. Berserker, Legolas, Reckless, Reckless, no. Perks, Perks. Es verdad, tío. No has cambiado ni el título, tío. Puedes cambiarlo tú, eh. Yo no sé hacerlo. Did anybody here in the chat watch the interview yesterday that we had with Rocco? I think it was pretty good. I think he... I mean, it brought a lot of battle. But I thought he was good. I think he was good. He was really good. He has... He's mind very clear. Vale, vamos a ver que publique Naxi y hablamos del tema porque ha sido un vaivén de emociones. Ok, pues avísame, venga. Estoy esperando. Vale. No sé si la gente se puede hacer a la idea de qué ha pasado últimamente. Ha habido muchos tuits. Bueno, me dicen que necesitan cinco minutos. Ha habido muchos tuits. ¿Cinco minutos? Cinco minutos, sí. ¿Quieres empezar a hablar entonces de lo que está pasando con el Eddie Carly de Fanatic? Vale, vamos a hablar de Fanatic. Le está acabado Fanatic, ok. Últimamente, bueno, salió aquí en Alio Podcast, no, en exclusiva, que Fanatic le había dado permiso a Noa para hablar con otros equipos. Luego salió Noa también en Twitter a decir que lo pidió, lo cual le honra mucho. Déjame ir traduciendo. Ok, for the French people, as the subtitles are now working, let me translate bit by bit, ok. So, as we said here in the podcast, Noa was allowed to explore options. And Noa came out and said that he is the one that wanted to leave, right. He is the one that wanted to leave. Go on, Eros. Entonces, pues bueno, Fanatic accedió a ello. GiantX le pidió permiso a Fanatic para hablar con Noa y Fanatic se lo concedió. Pero no podían hacer una oferta hasta que Fanatic tuviese su ADC cerrado, en caso de que, pues bueno, Noa todavía podría quedarse o demás. Pero ese tema cambió el día que nosotros publicamos eso, ya que Fanatic le hizo saber a Noa que no continuarían con él el año que viene. Y Fanatic, obviamente, sabiendo esto, ya ha empezado las charlas con los que podrían ser sus próximos a veces para el año que viene, ¿no? Y una opción que está cogiendo mucha fuerza. Espera, espera, antes de que lo digas. Vale. So, Fanatic is talking to some AD carries, their objectives, and one option that is actually taking a lot of weight in this is... ...Apset, con el que se reunirían hoy. Today they had a meeting with Apset today. Pero, que es posible que no venga solo. And it's possible that he doesn't come alone into Fanatic. Sino que venga acompañado. He comes with somebody. De nuestro gran amigo Miguelito. He comes with Miki. Miki X Miki X. Es una posibilidad que está barajando Fanatic. No está todavía cerrado, ni mucho menos. Jun tampoco está fuera del equipo, ni está abierto a explorar las opciones. Así que, durante estos días, yo creo que ya veremos un poco cómo acaba la LEC. Y el transcurso de, pues bueno. La botlane de Fanatic. Jaianex. Kacorp. Y Rogue, básicamente, que son los equipos que faltan por cerrar. Y la botlane de SK. Ok. SK Botlane. Still missing some stuff in Rogue. And the team will be Oscar Inín, Razorg, Humanoid, Upset, and Miki X. That's pretty good. ¿Vamos con la noticia o qué? Dale. Vete narrando, Luaxi. Queridos amigos. Queridos amigos. Friends. French. Spanish people. Everybody. First in Spanish. And I'm pretty sure French people are going to understand. El ex-jungla de G2, Jaik. Ha decidido a qué equipo quiere ir. Y el equipo que ha decidido Jaik para la próxima temporada jugar es Carmine Korp. Lo cual supondría, Carmine Korp tendría un equipo cerrado. Ha puesto Kana, Jaik, Vladi, Caliste, Antargamas. ¿Vale? Ya confirmado en Sheep eSports. Y confirmado por Eros. Que la noticia es de Eros, básicamente. Jaik va a Carmine Korp. Gente. Vale, decir que Jaik ha remado como auténticos animales, ¿vale? Es más, durante gran parte del deal y de estas semanas, Jaik estaba a la cabeza y eran favoritos para llevarse a Jaik. Pero un último empujón en estos días por parte de Carmine Korp ha decantado la balanza para el conjunto francés. Y bueno, también, pues, Jaik también tenía una serie de requerimientos. Ha sido un jugador muy cotizado. Solo ha recibido oferta por parte de Jaik y de Carmine Korp. Pero también tenía interés por parte de Rogue, que sale en la noticia. Y algo muy, muy curioso. Es que si Jaik hubiese entrado en Jaian X, Apset y Mikix hubiesen tenido mucha, mucha chance de ser la botlane de Jaian X. Pero al estar pretendidos por otros equipos alargar la espera y con el último empujón de Carmine Korp, Jaik habría decidido optar por Carmine Korp y cerrar por ellos hoy mismo, hace un par de horas. No sé a vosotros qué os parece. Me vuelvo al ceviche, gente. De todas formas, hay una buena noticia para los fans de España. Hay una buena noticia. Y es que ahora sigue la posibilidad de que Spica juegue en Giants. Esa es la buena noticia. Para tu Ada Amarillo y para los fans de España sigue siendo una posibilidad, ¿no, Eros? Sí. Ahora mismo es una gran posibilidad. Es una gran posibilidad. Spica es jugón histórico, pero bueno, no sé qué más deciros. Me está petando el teléfono, así que Axi, si quieres dar un poco tu pensamiento sobre Jaian, sobre Carmine Korp, qué te ha parecido la decisión de Jaik, me interesa mucho. Sí. No más, no, 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 nada. No, no. No, no, no. Y ya que me interesa. Ah, no, 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 no. No, no, no. ahora mismo hay dos opciones chinas dos opciones chinas y una europea ok ¿cuál es la que tiene más peso? peso, no te sabría decir depende de qué cuque André Guilloto ¿una de esas opciones chinas? es Spica ¿y la otra es Bo? no es Bo la otra opción china no es Bo a pesar de lo que está diciendo la gente en el chat no es Bo no es Bo yo creo que Bo no va a tener equipo en la LEC el año que viene oye Eros ¿a ti qué te parece el equipo que se ha montado Carmine Corp? a mí me parece un muy buen equipo me parece un buen equipo me parece un muy buen equipo creo que creo que entiendo que la gente dude un poco de Targamas pero bueno es la petición de es la petición también de Caliste tienes que hacerle caso al al Wonder Boy ¿no? quería jugar con Targamas Vladi ha tenido un año bueno un medio split muy bueno creo que tiene mucha proyección Jaik es un jungla súper sólido fácilmente top 2 este año de Europa para mí por encima Razork y y han renovado a Kana jugón de época no sé qué deciros la verdad para mí Carmine Corp está en el en el haciendo bien las cosas últimamente tienen las cosas claras tienen un rostro competitivo y yo creo que van a dar guerra el año que viene 100% I don't know if I should still be speaking in English in case some French people are in the chat are there French people in the chat can I speak Spanish already or or should I English please we poseles los cojones francés ok ah ok some French people I gotta say as a Spanish fan of the Spanish teams in general that I am actually kind of sad that Jake is not joining Giants but I think Carmine Corp has a great 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 team great team it was it was it was nice the idea that Jake could join a Spanish team but yeah you guys got him I think I think you guys should be proud he's a great player and I think he's gonna still be performing super good super good en Vasco no 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 es que era no I mean in case there are French people in the chat are you guys happy that you guys got yike or some French people would have preferred to get Jankos Eros que se va Humanity is gonna stay Humanity se va a quedar la top 6 de fanatic entera está al 100% lo que veremos a ver qué pasa con con Jun yo personalmente y esta es mi opinión vale creo que se va a quedar Jun pero no estoy claro no estoy convencido de ello entonces Jun ok veremos a ver qué pasa con eso y y bueno a ver también qué pasa con Jankos porque lo ha dicho él en su en su propio stream que es posible que este año no compita aunque eh sí que tiene un sigue teniendo posibilidades de que lo veamos en la ley que el año que viene ok um question for the chat what do you guys think about the possible roster that fanatic could have Oscar Aydin Rathork Humanoid Upset and Mikix don't you guys think this is a banger banger roster I think it's a banger roster actually Humanoid sucks I prefer Jun sons of G2 again I think it's a pretty good pretty good roster by the way Eros ¿no te gusta ese roster? ¿cuál? el de el posible que se podría hacer fanatic a ver voy a ser totalmente claro a mí me gusta Jun creo que Jun lo ha hecho muy bien creo que tiene mucho potencial creo que se ha adaptado bien al equipo y quiero verlo con otro ADC no sé vosotros qué pensáis pero yo le tengo mucha fe a Jun yo pienso yo pienso Jun es un buen jugador pero lo que pienso es ¿dónde Mikis va a terminar? ¿dónde Mikis lejana posibilidad de que eso pase pero es posible? o sea sigue siendo posible ¿hay una pequeña posibilidad de que Mikis pueda estar sincronizados para la próxima temporada? ok es pequeña es pequeña creo que es verdad pero está ahí y bueno en gran parte depende de de fanatic y de la decisión que tome fanatic recalcar que no está todavía cerrado nada de la voz en de fanatic pero que deberíamos saber más cosas durante esta semana a finales de semana ok so para las personas que no entendieron eso deberíamos saber más sobre fanatic roster en el final de esta semana en el comienzo de la próxima semana tal vez especialmente su bote bien por supuesto prácticamente no sé si tiene más preguntas que disparen preguntas así Jaik joining Carmine Corp esa es la noticia del día ¿Qué piensas de la off-season de la off-season yo creo que la off-season creo que nuestra off-season ha sido mucho mejor que el año hemos mejorado en el podcast pero vamos a hacer aún mejor para las próximas off-seasons y estamos planeando y lo he dicho antes yo he dicho esto antes pero voy a decir esto vamos a decir esto vamos a hacer esto también vamos a hacer todo en francés con la off-season con la off-season haciendo este show en este canal también lo que creo va a ser un banger para que a la off-season de hacer este show en francés creo que va a ser bastante bueno para las personas franales por supuesto vamos a hacer el español y ellos lo harán lo harán que todo amarillo lo ha dicho lo ha dicho ha dicho muchas cosas pero todo amarillo es como es como el comodín él va a ganar siempre es es que es todo amarillo que lo vamos a hacer ok pues las informaciones son sobre que hoy fanatic se ha reunido con upset no se ha reunido todavía se va a reunir que ya estoy mirando twitter son las 9 menos 20 son las 9 menos 20 vale no se ha reunido todavía sigo diciendo eso ok lo que iba a decir ya estoy viendo twitter ya estoy viendo las típicas cuentas que no tienen ni puta idea de español traducir mal otra vez y se me están inflando las pelotas pero bueno si alguien dice algo pues oye gente Oscar es un traductor mejor yo si tuviese que fiarme de alguien para traducir mis streamers de Vico el resto no me fío de ninguno o sea que si Vico no lo dice lo que estoy viendo oye una cosa que sí que estoy viendo en twitter es que hay fans creo que son fans de fanatic que no están nada contentos dicen que es un downgrade esa botlane la de upset con mikix tú crees a ver yo creo no yo no estoy diciendo lo que estoy leyendo en twitter y tal que la gente no le está gustando la botlane de mikix con upset me gustaría que se fichase en mercer mercer que es muy caro yo creo gente yo personalmente me gusta mucho upset ya lo sabéis pero creo que tiene muchísimo potencial pero upset no acabo de la mejor manera con 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 fanatic entonces veremos a ver que como afrontas tú esas esas negociaciones ¿no? sí habrá habrá que ver y también ¿cómo decirlo? a mí es que me ha gustado mucho Jun este año o sea puedo entender podría entender si fanatic lo cambiase por mikix recalcar que todavía no hay nada decidido respecto al tema pero yo creo que si te quedas a Jun es más que lógico y creo que Jun ha sido un pedazo de soporte este año incluso Mel Z ha dicho que ha sido uno de los jugadores que más le ha sorprendido este año a la LEC increíble yo que sé o sea veo que mucha gente sí que es verdad que prefieren a Jun por encima de Mikix o sea no estoy juzgando simplemente es lo que estoy viendo y luego por otro lado que preferirían si upset llegase a fanatic que no veo a la gente tampoco muy contenta con eso preferirían un upset con Jun preferirían un upset con Jun bueno vale vale pues esa es la información de hoy y queda la última queda la última para la gente fans de la LVP gente que sigue la LVP y que habéis visto el tuit de Manute recientemente de que se desliga de guasones esto es Axineas Bomb disclaimer Axineas Bomb bueno es simplemente os digo que lo que os voy a decir no es algo que esté 100% cerrado ni que esté confirmado por varias fuentes que es lo que a nosotros nos gusta hacer pero sí que está confirmado por una fuente por las demás no lo hemos podido confirmar pero os voy a dejar para no pillarme los dedos os lo voy a decir de la mejor manera que pueda Guasones está en conversaciones con dos equipos con uno está según esta fuente bastante avanzado incluso posiblemente cerrado para una fusión con otro equipo de la LVP vale están en conversaciones ¿es este el motivo por el que Manu te salió de Guasones? no lo sé podría ser uno de los motivos podría ser pero que ahora mismo está Guasones en conversaciones para fusionarse con con otro equipo os lo confirmo yo ahora y aquí vale Axineas Bomb holy shit esto para que luego vengan algunos a decir no sé quién first no sé qué cómeme los huevos podría decir el nombre de los equipos con los que está hablando Guasones pero prefiero no decir nada por si acaso se fastidia algo vale pero que lo sepáis Guasones está en búsqueda activa para una fusión con otro equipo vale con otro y bueno no sé si la gente tiene más preguntas la verdad hemos abierto muy rápido para para enchufar esto tengo alguna que otra sorpresilla guardada de la Superliga en los próximos en los próximos streams gente que ya veréis que ya veréis buenas noticias y básicamente eso tirad no sé de qué queréis hablar mira está José en el chat me han jodido dice un abrazo para José que hoy un día duro para él de verdad ya es lo ha peleado muchísimo creo que creo que es muy de admirar pelear un fichaje tanto contra un equipo como Carmine Corp además que esta se habrá perdido esta pequeña batalla pero otras se ganarán otras se ganan 100% además Giants es un club serio y es un club vamos es un club increíble gente del chat si tenéis alguna duda si tenéis alguna duda sobre el mercado de fichajes que nosotros podamos contestar tenemos 5 minutos para contestar cositas y vamos a cerrar un stream cortito y al pie solo para sacaros esta noticia que se sabe de la operación Mojo Picón lo que si que se sabe de la operación Mojo Picón es que hoy se ha visto que que nuestro colega Mithy ha firmado con un nuevo agente si con un agente europeo ha firmado con un agente europeo y ha firmado con un agente bueno conocido digámoslo así conocido no Darcy 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 no el pesetero ratón no 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 es no no es Darcy no no es Darcy no gente tenéis preguntas o si no cerramos de una esta noche hay Champions League y yo la quiero ver novedades Koi Superliga pues mira Javi si te vas a nuestro canal de Youtube puedes ver la entrevista que le hicimos ayer si sabes inglés al entrenador de Movistar Koi y él te va a dar toda la actualidad que pueda haber de de ellos Top de Giants no se sabe nada por ahora Spica Giants no se sabe pero ojalá ojalá Spica Giants gente lo digo ya desde aquí ojalá Spica Giants tío algo de Grabs algo de Grabs Eros o de Fini de momento nada que yo sepa no y de Fini pues menos todavía hay subtítulos en Youtube creo que sí que hay subtítulos no creo que lo veamos en Europa Fini la verdad algo sobre el formato de la Leg de momento no pero agarraos vale no hay nada que decir porque no se sabe absolutamente nada pero por lo que se oye por ahí agarraos vale que piezas sabemos sobre Carmine Corp todas sabemos ya todas las piezas de Carmine Corp Kana Jaik Vladdy Caliste y Targamas ya las sabemos todas se sabe de Berserker de momento no pero pinta que se queda en Norteamérica para bien o para mal Axie eso para juzgar cada uno yo cuando salga podría dar la opinión ahora de las cosas que sé pero prefiero no decir nada para no sugestionar a nadie prefiero no sugestionar a nadie vale ni que para yo aquí un influencer pero prefiero no decir nada de momento ¿Descartamos Apset y Mikis para Giant X tiene pinta sí tiene pinta que se puede descartar FIDE a Giants con Guilloto ojo eh no creo que se va a quedar Nico pero bueno espero que alguien le dé trabajo a José María Ignardo la verdad no tengo ni idea de la gente de momento pues si alguien me sigue si alguien ¿cómo estás tú Axie? pues si alguien me sigue en Twitter o en Instagram verá que llevo dos o tres días haciéndome por encima de los 40.000 pasos estoy mejor que nunca vamos ¿creéis que el nivel de Europa este año será mejor dados los fichajes? creo que es una mentalidad lo que está cambiando en Europa y traer rookies creo que este año necesariamente no tiene por qué ser mejor pero creo que estamos en el camino adecuado y el año siguiente o al siguiente Europa va a ser va a ser bastante bueno esa es mi mi opinión Axie ¿qué opinas de 5-2? pues que no me lo podía ni creer Roke se queda Roke ¿qué sabemos de eso Eros? de Roke pues que deberíamos tener noticias pronto también que no les queda mucho ya para para yo creo llegar a un acuerdo pero hace poco se enturbió un poco la cosa y bueno lo mismo de siempre Roke está muy avanzado con un equipo si no ha llegado a buen puerto con ese equipo pasará a la segunda acción que instantáneamente se aprobará y luego está la remota posibilidad de que Roke se quede pero yo creo que deberíamos saber un poco más de Roke a finales de la semana que viene algo del Head Coach de Fnatic Nightshare Dardo se queda Dardo se queda seguro Nightshare yo creo que también de momento yo no sabe nada pero de momento yo creo que también no sé nada del Head Coach de Fnatic pero no tengo entendido que hayan hablado con otros Head Coach no tengo ni idea gente realmente sé que sí que sí que han hablado con Gax para que se quede veremos a ver cómo van las negociaciones pero del Head Coach no tengo ni idea algo de Superliga sí lo que acabo de decir que Guasones está buscando una fusión con dos equipos a ver con con cuál o a lo mejor con ninguno y no veo más preguntas por aquí a ver Nightshare se va dijo Jordi ¿no? no yo no tengo esa información algo sobre los equipos de Latam en Américas no de Latam no manejamos y además Riot está manejando muy mal todo eso porque los equipos de Latam todavía no tienen ni idea y los de Brasil tampoco y está siendo un caos y la Fseason va súper lenta en Brasil y en NA en parte por eso porque Riot está manejando todo como mierda ¿se sabe algo de cuándo dirían que desaparece segunda y cómo se da el ascenso del CD? no de eso se sabe de momento poco hay poca información sobre eso algo sobre Fnatic sí lo hemos dicho se reúne Abset esta noche con Fnatic aún no se han reunido se van a reunir esta noche y es una de las posibilidades Bombardén Riot Latam pero por favor por favor ah bueno joda vale vale es una broma vale vale ¿habéis hablado ya de Giants? sí bueno hemos hablado que que Spica sigue siendo una posibilidad básicamente Spica sigue el sueño el sueño sigue el sueño sigue entonces grandes posibilidades de June Out no diría grandes posibilidades directamente se está barajando opciones pero es más yo diría que hay bastantes aún posibilidades de que June se quede mercado coreano y chino cuando empieza a saber algo de momento nosotros con eso poca cosa a ver ¿quieres que dé una última bombetilla? venga dalo que me voy a ver el fútbol dale y nos vamos y chapo vale venga y esto hablo de como decirlo del equipo en conjunto vale tanto de del equipo como de su academia vale no va a ser el último duelo que veamos de Carmine Corpi Giant X por un jugador para el año que viene falta uno todavía repítelo que no va a ser lo de Jake no va a ser el único jugador por el que Carmine Corpi y Giant X se van a pegar el año que viene falta uno todavía el año que viene o sea para tenerlo el año que viene o sea pero no tiene pero Carmine Corpi no tiene el roster cerrado y José dice ese no lo pierdo y mira que te he dicho esto el equipo tenlo en cuenta como el equipo main y la academia a ver o sea os entra por un oído y os sale por otro es que cuando te digo que lo repitas no repites todo es decir se han peleado por Jake se van a pelear por otro y se van a pelear por otro y ha dicho José en el chat que ese no le pierde por lo tanto me ha dado la razón o sea no hay nota en la comunidad pero por favor José ya vale tío grande grande José José no va a fallar no va a fallar dos veces no una una puede pero dos no esta no falla vale entonces la última noticia que ha dado Eros es que los dos equipos que se han estado peleando por Jake peleando pues otros me entendéis negociando por Jake ha sido Giants y Carmine Corp pero no es el único jugador por el que se van a pelear esta offseason esta offseason exacto ya os he traducido de Eros a español algo del rostre del Barça hay algo del rostre del Barça que podamos decir cositas pronto cositas pronto gente yo creo que hoy no pero pronto mañana mañana ha pasado bueno también decir como noticia más importante que el 28 empiezo a trabajar que tengo ya un trabajo normal que he hecho la entrevista hoy y me han cogido así que bueno alegraros por mí no o sea como como que te han cogido una entrevista si si y lo vas a aceptar si si lo he aceptado ya empiezo a trabajar el 28 donde espérate que te digo el nombre se llama no me sé ni la puta empresa tío se llama Burger King si si no 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 se llama espérate que le he echado ay no puedo verla claro porque me han aceptado fuck como era espérate da igual da igual tío es una empresa de la da igual si nadie te cree aunque digas que la gente va a decir eso que me voy para el McDonald's tío te has escrito Oscar Felicidades por el McDo Eros estás en tu gracias Oscar eres el mejor te quiero gente nosotros cerramos que me quiero ir a ver el fútbol y ha sido un stream cortito al pie sabrosón abrimos el lunes el lunes vamos a abrir y os recuerdo que el lunes a las 10 de la noche tenemos aquí a Melcet y le vamos a hacer una entrevista gente os quiero un montón que tengáis un buen fin de semana y que lo paséis bien chao chao antes abriré también para hablar de la obsesión chao 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 chao